Buenas noches Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Eso Buenas noches 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 Quizás 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Quizás Quizás Quasi ¡Papá!